Me lo dice rapidito, pues yo no quiero tener que la cabeza des a mi marido y dice Saloso, 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 que no me quiera ni con, ay saloso, que no quita en la gotita, para que baile mi gente, saloso, oye como dice el corvo, saloso, que no me baila también, saloso, saloso, que no me quita en la gotita, para que baile mi gente, saloso, que no me quita en la gotita, para que baile mi gente, saloso, que no me quita en la gotita, para que baile mi gente, saloso, que no me quita en la gotita, Pero me viene usando la punta Pero pensando en su Con esto que va en lo lloroso Para que va en la tinta, va en lo bonito Esto que brinco de panza Pero no, no solo de mundo Que te, 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 muchachito Sonido, ahora tú no me dicen que te va Suena Adonis Mestre Mírales, mira acá El estima te está mirando, niño Para la lado, para la lado Aleluya, nada Aleluya Santana, no vacuna Ojo Salón Mírales 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 ¡Gracias! 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 ¡Chau! 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 ¡Uooooooohhh! ¡Eso es lo que pasa! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Thank you! ¡Thank you Samuelsson! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Porque te voy a poder! ¡Quizás! 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 ¡Guau! ¡Quizás! 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 ¿Quién quiere por ahí? ¿Quién quiere por ahí? ¿Qué cosa? ¡Chile! 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 ¡Eso viene later! ¡Later! 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 ¿Qué vieron? Ok, tenés un... ¡Golpita de los labios María! ¿Sabes esto? ¡Golpita de uno! ¡Later! ¡Muy bien! El historio de una muchacha que no se pintaba, no se pintaba ahí. Las mujeres tienen que pintarse, se ve bonita, aunque no tienen que pintarse, la belleza se lleva adentro. ¡The beauty is inside! Con eso que dice así, pintatelo al labio María. Y ven a bailar eso. ¡Vamos! 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 Música 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 Música